En el mundo hay impresionantes construcciones antiguas que han fascinado y seguirán fascinando a todas las personas que las conozcan. Sin embargo, algunas de ellas esconden un secreto magnífico. ¿Cómo demonios fueron construidas en épocas tan remotas? Cuando supuestamente las comunidades humanas aún no desarrollaban una avanzada tecnología. Incluso con nuestras actuales maquinarias no sería tan sencillo construir estructuras de tales magnitudes. Es por eso que hoy te traigo las teorías más populares que intentan resolver el misterio de cómo fueron construidas. Así que quédate y sorpréndete. Las tres magníficas pirámides de Egipto son las únicas maravillas del mundo antiguo que siguen en pie. La principal de estas es la gran pirámide de Giza y de Keops, con una altura de 147 metros y una base de 230 metros, casi un kilómetro de perímetro. Por eso mismo, dada la época en que fueron construidas, alrededor del 2570 a.C., han causado toda una gran incógnita alrededor de su construcción, ya que se usaron 2.5 millones de rocas perfectamente cortadas y pulidas cuyo peso varía entre 2 y 20 toneladas cada una. Wow. Algunos piensan que es imposible para los humanos construir semejantes estructuras, por lo que consideran que los egipcios tenían poderes mágicos o recibieron ayuda de una superavanzada civilización. Así, hay quienes postulan que las pirámides fueron construidas por seres del futuro que viajaron en el tiempo. Esta teoría se basa en el hecho de que la velocidad de la luz corresponde exactamente con la latitud de la pirámide de Giza. Incluso el genio Stephen Hawking consideró posible esta teoría. Asombrado, ¿eh? Por otro lado, algunos piensan que los egipcios tenían el poder de hacer levitar objetos, usando magistralmente la vibración de los sonidos para generar un campo antigravitatorio, que les permitía levantar todas esas pesadas rocas. Otros consideran que las pirámides fueron construidas por la mítica civilización de la Atlántida. Por último, están los que piensan que es una obra de extraterrestres que habitaban la Tierra en esa época. Para ellos, los faraones eran híbridos entre humanos y aliens que usaron su avanzada tecnología para construirlas. Esto basándose en antiguas inscripciones que tienen la supuesta forma de naves y helicópteros. No obstante, todas estas teorías recurren al deus ex machina e infravaloran la posible y asombrosa capacidad de los egipcios para construir semejantes maravillas. Todo esto con sus propias manos y sin ayuda sobrenatural. Afortunadamente, hay científicos que sí consideran esta posibilidad y han propuesto teorías más plausibles de cómo fueron construidas. Para empezar, una teoría propone que parte del material fue transportado a través de los canales del Nilo, mientras que el resto fue extraído de canteras próximas. Y para transportarlo hasta las pirámides, se acusaron trineos de madres sobre arena deliberadamente mojada, lo que reduce la fricción y el esfuerzo requerido. Bien, ahora veamos cómo elevar tantas piedras y a esa tremenda altura. La mayoría de los investigadores concuerda en que emplearon un sistema de rampas para subir los bloques. Sin embargo, la posición y el ángulo de estas aún es problemático. La más aceptada es la propuesta por el arquitecto francés Jean Houdini, quien diseñó un sistema de rampas y poleas que facilita el trabajo. Bien, ¿y cómo subieron el pesado material en las rampas? Una probable respuesta sea el mecanismo ideado por Joseph West, que consiste en atar tres postes de madera a cada cara del bloque de roca. De esta forma, solo se necesita fuerza equivalente al 0.15 veces del peso de la piedra, por lo que dos personas podrían mover fácilmente las enormes rocas. Si bien todas estas teorías son las más plausibles y el consenso científico las acepta, ninguna se ha comprobado a ciencia cierta. ¿Tú qué piensas? Las pirámides de Egipto no son las únicas estructuras que nos impresionan y que nos generan desconcierto. Tal es el caso de los monumentos de Yonaguni, ubicado al sur de Japón y descubierto por accidente en 1985 durante la expedición de un buzo. Sumergida a 25 metros en el mar, el monumento Yonaguni es una especie de pirámide monolítica con escaleras y espacios que parecen estar tallados a mano. Tiene una dimensión de 50 metros de largo y 20 metros de ancho. Algunos investigadores la consideran la Atlántida de Japón, remontando su creación al 5000 antes de Cristo. Según esta teoría, Yonaguni era parte de una avanzada civilización que fue destruida por fortísimos terremotos y tsunamis. No obstante, algunos consideran que se trata de una formación natural formada por la marea y el resquebrajamiento de las rocas por estar en zona sísmica. Con todo, lo más enigmático es que tiene una evidente forma de pirámide, figura que ha estado presente en diversas civilizaciones en todo el mundo, por lo que no sería tan descabellado pensar que sí es una construcción humana. Sin embargo, existe otra construcción que pone en jaque a toda nuestra comprensión evolutiva sobre la civilización humana. Ubicado en el sur de Turquía, se erige Gobekli Tepe, un antiquísimo recinto megalítico que consiste en al menos 20 círculos de pilares de piedra en forma de T, siendo el más grande de 20 metros de diámetro, y en cuyos centros se levantan dos enormes monolitos de 5.5 metros de altura y 40 toneladas de peso. La mayoría de los pilares poseen finos tallados que representan humanos y diversos animales. Por esto, muchos académicos consideran que era un templo ceremonial, convirtiéndolo en el más antiguo hasta ahora descubierto. La extrema importancia radica en que fue construido hace 12.000 años, es decir, en el 9.000 a.C., en pleno Neolítico. Más aún, unas prospecciones geofísicas mostraron que existe un recinto que posiblemente date de hace 15.000 años, mucho antes de la escritura, la rueda, las herramientas de acero e inclusive a la agricultura. Entonces, ¿con qué herramientas pudieron haber construido todo esto? De hecho, los historiadores postulan que en esa época ninguna civilización contaba con tal tecnología. Las dos principales teorías que intentan explicarlo son, al igual que las pirámides y otras estructuras antiguas, el mérito se lo llevan los extraterrestres, quienes supuestamente habitaban entre los humanos en esas épocas. Algunos seguidores de esta teoría postulan que era un templo sagrado donde se adoraban a los aliens, pues los consideraban dioses o seres muy superiores. Pero espera, el misterio se vuelve más profundo al considerar que esta estructura fue deliberadamente enterrada bajo tierra. ¿Acaso los extraterrestres intentaron borrar su huella del planeta? La otra posible respuesta es que no fue una obra de aliens, sino más bien de una avanzada civilización capaz de construirlo en una época tan remota. Así, señalan que algunos tallados en los pilares representan herramientas de acero y barro, cuando la historia postula que esas herramientas surgieron milenios después. ¿Será que en efecto existieron avanzadas civilizaciones de las cuales apenas estamos descubriendo sus rastros? Pero entonces, ¿a dónde fueron? ¿Fueron los mismos creadores de Gobekli Tepe quienes lo enterraron? ¿O acaso una tribu rudimentaria los sepultó como consecuencia de una conquista? No lo sabemos y quizás nunca lo sepamos. En cualquier caso, estas dos teorías intentan resolver el enigma que implica un replanteamiento de la historia humana. Increíble, ¿no lo crees? Y bien pequeño amigo, hasta aquí llegó el video de hoy. ¿Tú qué piensas? ¿Estas maravillas son obras de los aliens quienes compartieron sus tecnologías con los humanos de esa época? ¿O son extraordinarias proezas labradas únicamente por manos humanas, revelando que las antiguas civilizaciones eran más avanzadas de lo que creemos? Soy Tanker y te agradezco por haber visto el video de hoy. Recuerda que si te gustó me puedes regalar un like y compartirlo. No olvides activar la campanita de notificaciones para que sepas cuando subo nuevos videos. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales para que tengamos un contacto mucho más cercano. No me queda nada más que agradecerte y decirte que nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!